Washington reporta que sus tropas fueron atacadas 20 veces en Irak y Siria. Las fuerzas estadounidenses fueron atacadas 20 veces en Irak y Siria desde el 17 de octubre, informó el general Patrick Reeder, vocero del Pentágono, en un comunicado. Entre el 17 y el 27 de octubre, las fuerzas estadounidenses y de la coalición han sido atacadas al menos 14 veces por separado en Irak y 6 veces por separado en Siria mediante una combinación de drones de ataque unidireccionales y cohetes, lo que significa un total de 20 ataques hasta la fecha, dijo Reeder. El funcionario afirmó que la mayoría de los ataques fueron interrumpidos por acciones defensivas y no lograron alcanzar sus objetivos. Horas antes, el Pentágono confirmó que dos aviones de combate estadounidenses llevaron a cabo ataques contra dos objetivos en el este de Siria en respuesta a ataques contra fuerzas estadounidenses que ocurrieron en ese país y en Irak. Los objetivos, según Washington, eran depósitos de municiones y armas pertenecientes al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Según el Pentágono, los ataques aéreos se realizaron en respuesta a un aumento en los ataques de las fuerzas proxy de Irán contra las tropas estadounidenses en Irak y Siria. Al-Mayadeen. Aviones no tripulados iraníes atacan bases estadounidenses en Irak y Siria. La información sobre ataques a gran escala de aviones no tripulados kamikaze iraníes contra instalaciones militares estadounidenses en Irak y en campos petroleros en Siria ha sido confirmada por varias fuentes. Se registraron acciones particularmente activas en la zona de la ciudad de Erbil, Irak, y en las gobernaciones nororientales de Siria. El grupo Resistencia Islámica de Irak no solo confirmó los ataques, sino que también publicó vídeos que mostraban el lanzamiento de drones kamikaze. Estos aviones no tripulados, capaces de transportar artefactos explosivos y apuntar a objetivos, representan una seria amenaza para el ejército estadounidense y sus aliados en la región. El canal de televisión Al-Mayadeen, citando a sus fuentes, informa que las explosiones tronaron en el territorio de una base militar en Irak, sin embargo, los daños aún se están evaluando. Cabe señalar que ataques anteriores contra la base aérea militar de Ain al-Assad en Irak destruyeron dos aviones e hirieron a cuatro militares estadounidenses. La base militar estadounidense en la zona de Al-Tanf fue atacada por drones kamikaze. La base militar estadounidense en la región siria de Al-Tanf fue atacada por dos vehículos aéreos no tripulados. Así lo informaron fuentes del canal de televisión Al-Mayadeen. Por el momento, no se especifican los detalles del incidente ni las posibles consecuencias del ataque. No se sabe si hubo daños o bajas entre las tropas estadounidenses o aliadas en la base. Al-Tanf es una región estratégicamente importante en la frontera de Siria, Irak y Jordania. La presencia militar estadounidense en la zona ha sido criticada por el gobierno sirio y sus aliados. Se cree que la base de Al-Tanf es utilizada por Estados Unidos como base de operaciones. Las fuentes confirman que las explosiones retumbaron en el territorio de la instalación estadounidense. Las fuentes confirman que las explosiones retumbaron en el territorio de la instalación estadounidense. Enviamos una señal a Israel sobre la necesidad de seguir buscando una solución pacífica y de no completar la anunciada estrategia de tierra quemada en Gaza, recalcó el jefe de la diplomacia rusa. La destrucción de la franja de Gaza y la expulsión de sus residentes dará pie a una catástrofe que durará décadas, si no siglos, declaró el sábado el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Si Gaza es destruida, si dos millones de residentes son expulsados de ella, se creará una catástrofe durante muchas, muchas décadas, si no siglos, expresó en una entrevista con la agencia bielorrusa Belta. Por lo tanto, por supuesto, es necesario parar. Y es necesario anunciar programas humanitarios para rescatar a la población, que se ha encontrado con un bloqueo. No hay agua, no hay electricidad, no hay comida, no hay calefacción, añadió el ministro. ¿Resulta imposible destruir a Hamas sin destruir Gaza? Lavrov advirtió de que los planes anunciados por Israel para destruir a Hamas no podrían llevarse a cabo sin destruir Gaza y a la mayor parte de la población civil. Lavrov, que calificó la incursión de Hamas del 7 de octubre contra Israel de ataque terrorista absolutamente inaceptable, recordó que el gobierno israelí, no del todo guiado por las normas del derecho internacional, respondió públicamente y anunció que su respuesta sería despiadada y que destruirían a Hamas, lo que, estima el canciller, resulta imposible sin destruir Gaza con la mayoría de la población civil. Asimismo, reconoció que las negociaciones directas sobre la solución de dos estados son ahora difícilmente alcanzables. Mientras tanto, Rusia mantiene pleno contacto con el país hebreo y envía señales sobre la necesidad de buscar una solución pacífica, señaló el diplomático. Enviamos señales a los israelíes, mantenemos plenos contactos con ellos, nuestro embajador se comunica con ellos regularmente, enviamos una señal sobre la necesidad de seguir buscando una solución pacífica y de no completar la anunciada estrategia de tierra quemada en Gaza, reveló. Asimismo, Lavrov dijo que parte de la responsabilidad por escalada recae en la temeraria política de Estados Unidos, encaminada a crear dificultades y provocar inestabilidad en la región por cualquier medio, para luego llegar y arreglarlo a su antojo. En este sentido, Lavrov recalcó que Moscú está interesada en que Occidente no convierta Asia Central en un trampolín para amenazar a Rusia, como ha hecho con Ucrania en el pasado. El jefe de la diplomacia rusa recalcó que su país hará todo lo posible para que la región no se vea afectada por las acciones de países de intenciones no del todo limpias. El viernes por la noche, las fuerzas de defensa de Israel anunciaron que estaban ampliando la actividad terrestre en el enclave palestino y realizando bombardeos masivos que han sido catalogados como los más intensos desde el inicio de la escalada. Los últimos ataques provocaron la desconexión de los servicios de Internet y telefonía móvil. Sin embargo, hasta el momento el país hebreo no ha anunciado formalmente el lanzamiento de su operación terrestre a gran escala. Gracias. 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 Gracias.